¡Mamilia querida! Oigan, en esta ocasión, Asústame Panteón es distinto. Es diferente y estamos muy contentos y orgullosos porque vamos a presentar el primer cortometraje en la historia de Venga la Alegría. Lo dirigió nuestro querido maestro Ibar. Ahí estuvo produciendo Roberto de la Vega. Escribió Roberto de la Vega. Actúa Vanessa Claudio. Actúa Carlos Girardi. Eso de actuar, eso de actuar, es un cameo. Una participación. Yo llevé los sándwiches. Y también hago algo yo que no es actuación, pero bueno, se intentó y la verdad es que estamos muy contentos de presentar este cortometraje. Yo fui el delegado. El de la viva. Así es, así es, familia de Venga la Alegría. Y en esta ciudad ocurren miles de historias extrañas todos los días. Seres aterradores que se ocultan en la oscuridad de la noche. Y este es solo uno de los relatos que suceden y nos recuerdan que no debemos creer en las apariencias. Esto es Bocadillo de Medianoche. A ver, ¿a qué hora tengo hombre? ¿Por qué tan sola? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Hola? ¿Por qué tan solo? ¿Por qué tan solo? ¿Por qué tan solo? Fueron unas horitas ahí padre, pero quedó muy, 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 muy bien. Ay, tu habilidad para cambiar los ojos de color está increíble. Fue un homenaje al Chilaquil, al perrito Chilaquil y a Diana Salazar también. Un peinado de héroe de la patria. Ya se me fue así. Oigan, no nos hagan de eso. Hace tiempo y no nos acostumbramos. El diabo tiene el estómago, voy al baño. No hay agua, no, no hay agua. No, que siempre no, porque no hay agua. Ay, qué horror. Bueno, pero este, lo importante, todo el programa, lo importante es que usted vote en Twitter, hashtag disfrazbelea. Vamos a salir sin ropa mañana si ganamos. Música. 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 Música.